Muy bienvenidos a nuestra quinta jornada de oración que lleva por título Estilo de vida de obediencia y la oración. Y nuestro texto para la meditación está en 1ª de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. La primera lección que Apocalipsis nos dice y el mensaje de los tres ángeles es que tú eres impotente. Pero que Dios es todopoderoso. Y por eso en Apocalipsis 14.7 nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y por consiguiente, querido, en el idioma original griego, cuando se escribió esta palabra temer, no tiene la connotación de tener miedo. Los mayas y los pueblos paganos ofrecían sacrificios para agradar a sus dioses, para tener buena cosecha, para que lloviera. Pero el concepto bíblico de temer a Dios tiene la idea de tener un respeto, de tener reverencia, de darle honor, de elegir vivir una vida de actitud, de lealtad a Dios. ¿Por qué yo debo de vivir una vida de lealtad a Dios? Porque en el libro de Ecclesiastes capítulo 12, versículo 13 y 14, dice que el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque al final de tus días te vas a confrontar con tus pensamientos, con tus deseos acariciados, con tus pasiones que has estado jugando. Y sean buenas o sean malas, ocultas o públicas, tendrás que enfrentarte con todo ello. Y por consiguiente, cuando piensas en los mandamientos de Dios, generalmente empiezan nuestros problemas, porque empezamos a ver nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras promesas no cumplidas y comenzamos a tener la idea de que no somos dignos de estar en la presencia de un Dios santo. Cuando tú miras tus imposibilidades, estás viendo un muro terrible. Y al final tienes la idea de ya no volver más, de irte al mundo y de darle la espalda a Dios, porque no estás haciendo lo que tú quieres, sino lo que aborreces, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7.15. Pero ante la desesperación de una vida de fracaso, ¿qué hizo Pablo? Él no se quedó postrado en sus debilidades y en sus fracasos. Pablo dijo, cambia tu vida. ¿Por qué? Porque gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, tienes que cambiar tus lentes, tienes que cambiar tu manera de pensar y en lugar de mirar tus imposibilidades, tus defectos y tus problemas, tienes que verte como Dios te ve desde arriba. Tienes que verte como un hijo de Dios transformado por su gracia. Tienes que elegir darle tus debilidades y ponerlas en las manos de Dios para que Él te cubra con su justicia hoy y te declare omnipotente en el nombre de Jesús. Elena de Juárez nos dice que hay dos partes que debemos de hacer para ser victoriosos. Número uno, tenemos que tomar la decisión de resistir. Caer es una decisión tuya. Pero la segunda parte que tú tienes que entender es que tienes que apropiarte de la victoria de Jesús. Tienes que elegir ser vencedor en el nombre de Jesús y vivir una vida de victoria. Porque, querido, cristianismo es victoria sobre el pecado. No te contentes con andar llorando por tus fracasos, por los mismos pecados que cometiste todos los años y todos los momentos atrás. Tienes que aprender a enfocarte a Jesús y de venir con esa confianza hoy. Y al orar, decirle, Señor, esta es la confianza que tengo en ti, que si pido algo conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y hoy tú puedes decirle, Señor, reclamo esa promesa para mí. Hoy quiero ser vencedor. Te entrego mis fracasos, te entrego mis problemas, te entrego todas las cosas tristes que he hecho en mi vida. Pero dame tu victoria y cúbreme con la justicia de Jesús. No se te olvide, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vive un día de victoria hoy. Bendiciones. 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 Bendiciones.